¡Afrontamos una tertulia más! Desde Antena Aragón, Cinco Villas, iniciamos de nuevo este debate donde buscamos las voces de los candidatos, también de las formaciones políticas que están inmersos en esta campaña electoral. Hablaremos de empresarios, hablaremos también de la petición del voto con las personas que hoy nos acompañan. Hoy, chunta aragonesista y así ejea, quiero dirigirme a los empresarios. También quiero saber qué propuestas hay, para aquellos que sean autónomos, para aquellos que tengan una pequeña pyme. Lo digo porque ya saben ustedes el dato, que en Aragón el 94% del tejido empresarial son pymes y autónomos, el resto son grandes empresas. Y la verdad es que las Cinco Villas tienen además un medio sin casa propia, porque es la más amplia de todo el territorio, está como a cierta distancia de Zaragoza, que tiene potencialidades también para atraer empleo y también para generarse. ¿Qué les decimos a los autónomos, a los empresarios que tienen una pequeña pyme? Chunda. Bueno, pues empezamos por Sofegea, que debería ser la entidad que estuviese pendiente cuidando a nuestros empresarios, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, a los trabajadores autónomos. Sofegea no debería esperar las llamadas de nuestros empresarios, sino que fuese ella la que puerta a puerta visitase, se reuniese, se entrevistase con todos nuestros empresarios y, como digo, especialmente con los trabajadores autónomos. Yo he sido durante 20 años trabajador autónomo, aún lo sigo siendo, y he echado en falta ese apoyo, ese calor. Cumplimos el expediente, como con tantas otras cosas en el Ayuntamiento de EGEA, pues con hacer unas jornadas de emprendedores. Con eso ya está todo solucionado. No se trata de, que también, pero no únicamente, se trata de atraer, de traer empresas de fuera, sino que las que ya tenemos, mantenerlas, que se cuidan. Que los que queremos quedarnos en EGEA a vivir y desarrollar un proyecto, pues podamos hacerlos. Y si nos echan una manica, pues mejor que mejor. Que luego, además, viene una empresa que genera puestos de trabajo, pues miel sobre hojuelas. Pero al menos vamos a cuidar de los nuestros, de los autóctonos. Así, EGEA. Luego hablaremos de autóctonos y hablaremos también de medidas. Yo, en principio, me voy a dirigir un poco, ya que nos dais la oportunidad esta, de dirigirme a los empresarios grandes, pequeños y autónomos de personas autónomas. Yo creo, y lo digo humildemente aquí, en estos micrófonos, creo que es la primera vez, o la primera, la gran oportunidad que tiene EGEA y sus pueblos, de que el próximo gobierno municipal lo dirija un empresario, que soy yo. Yo soy un empresario pequeño, pero soy un empresario. Tengo una mentalidad empresarial. Tengo una mentalidad empresarial y tengo una mentalidad creativa. Entonces, me dijo un poco a los empresarios autónomos y tanto grandes y pequeños empresarios, porque nosotros tenemos que abrir las puertas a la creación de empleo, porque es la clave de la vida de EGEA. Además del agua, que es fundamental para que haya vida en EGEA, la clave de la vida futura, del futuro, del futuro de EGEA, de los caballeros, de los jóvenes, de los mayores y de los que estamos en medio, que somos los que pagamos todo. Mucha gente no se acuerda de los que pagamos todo. Tenemos que hacer lo posible entre todos para hacer la EGEA del futuro entre todos. Entonces, nuestra estrategia de cara a convencer a los empresarios, tanto grandes como pequeños y a los autónomos, es que lean nuestro programa, que lean nuestro programa, las medidas clave que vamos a hacer para lanzar a EGEA al lugar que se merece. Ya hemos hablado antes de las empresas del mundo del reciclaje, que hay mucho empleo que crear, muchas empresas que hacer, mucho trabajo que hacer. Luego está el tema de Sofegea, que acaba de nombrar el señor Armando. Sofegea, nosotros ya lo hemos dicho, está en el programa electoral también, que o la reconvertimos en una empresa eficiente o la desintegramos, porque lo que no puede ser que nosotros estemos pagando. Fíjate, cuando nosotros entramos hace cuatro años, eso se va a recordar Armando, nosotros entramos, y lo primero que vimos es que la empresa de Sofegea estaba costándonos a los EGEanos 240.000 euros al año. 240.000 euros. Y se gestionaba 30.000 euros de ayudas. Pero digo, ¿qué barbaridad es esta? Luego ya vino la pandemia, se pusieron las pilas, le echaron un poco de ganas. Y luego que gestionasen las ayudas que hubo, parece que ha gestionado más, pero ha estado haciendo durante años una gestión pobre, totalmente deficitaria, en ese sentido, de resultados, ¿no? Digo económico ya, porque alguien no tendría que hacer, si no existiese, alguien tendría que hacer para repartir 30.000 euros que se repartían a las ayudas de empresas, las pequeñas y tal, y estos concursos de monta tu empresa y estas propagandas, lo que ha supuesto durante muchos años, se ha perdido el espíritu de Sofegea. Yo me acuerdo cuando se creó Sofegea, el espíritu era, lo que acabas de decir, era para atraer empresas, para ayudar a las empresas y que la burocracia no fuera un problema y fueran ágiles. Esto todo ha cambiado porque ahora las empresas públicas tienen que llevar la misma dinámica por ley que los entes institucionales. Lo que está haciendo ahora lo puede hacer cualquier empleado del ayuntamiento o los mismos que están, pasarlos al ayuntamiento y no haría falta Sofegea. Entonces, nosotros ya lo tenemos clarísimo. De hecho, las instalaciones que también nos han costado, un foto sí, es que nos han costado casi 300.000 euros que yo sepa, hacer las instalaciones, montar aquello, ¿para qué? Pues esas instalaciones, nosotros en el programa electoral vamos a convenir con la asociación de empresarios, con la asociación de empresarios, ya tienen allí los locales para empezar a gestionar lo que es la atracción, los empresarios y el ayuntamiento, los empresarios y el ayuntamiento, ayuntamiento y empresarios son los que tenemos que atraer a las empresas. Como muy bien dices, ir a buscarlas. Y para eso, también lo ponemos en nuestro programa electoral, vamos a crear un equipo de trabajo competente que sepa de qué va esto para atraer todas las empresas que nosotros ya hemos hablado con algunas para conformar lo que va a ser la EGEA del futuro en el tema del reciclaje. Que es donde vemos nosotros la oportunidad, la gran oportunidad que tiene EGEA y no se está aprovechando porque el equipo de gobierno no tiene más luces de las luces de Navidad y las luces de ganar votos. Y de pan y circo y estas cosas que ya siempre hablamos. Pero incluso hasta en los pequeños detalles, cuando se monta la feria o los mercados, comercios locales para el comercio local, que no le cuesta nada al ayuntamiento. Un sablazo les meten a los locales. Están escarmentados, están escocidos. Y lo que simplemente es dejarles la plaza gratis o un precio muy asequible. Hay que dar facilidades. Claro. Y luego, sobre todo, que puedan participar. Que es que los consejos municipales, aquello, lo de la escucha y lo de tomar notas, es que ahí simplemente se les presenta a los integrantes, a los miembros del consejo, pues se les presenta al programa y ya simplemente a sentir con la cabeza. Ya está. Ustedes, perdonen, pero tengo que reformular la pregunta. Que sí, que sí. Que proponer esas iniciativas, abordar SOFG está muy bien, pero... ¿Y de la cuota de autónomos? ¿Alguien lleva algo en su programa? ¿De aquellos que están pagando? Quiero decir, ¿qué les decimos a aquellos que están sacando de su bolsillo? Además, los dos son empresarios. Vamos a ver, la cuota de autónomos no es una competencia municipal, porque eso es un tema que lo lleva, eso es un tema de la administración central, ¿no? Nosotros ahí no podemos intervenir. Lo que sí podemos intervenir son en los impuestos locales. Nosotros llevamos una batería, una batería de impuestos... Venga, se lo compro. Pues vamos a los impuestos locales. Que al final les cueste menos al bolsillo. Claro, en general, nosotros tenemos una batería específica para los pueblos. Una batería de lo que llamamos, lo que siempre se ha dicho y no se ha conseguido, ni siquiera con la ley que se ha aprobado del Gobierno de Arau, lo que es la economía o la hacienda diferenciada, ¿no? De los pueblos que están en proceso de deshabitarse, ¿no? Entonces, a los pueblos de GEA no les va a llegar la ley esta, ¿no? Entonces, nosotros, si comandamos el Ayuntamiento de GEA, con toda tranquilidad, lo que haremos es varias medidas fiscales, ¿no? Esta fiscalidad diferenciada que es, primero, el que quiera irse a vivir a un pueblo, de los pueblos, licencia, coste de licencia, cero, cero. El que quiera ir a vivirse a un pueblo, y el que viva ahora mismo en un pueblo, vamos a subvencionar con una parte de los impuestos que puede contra el Ayuntamiento, que es el coste de las tarifas por los vehículos y el coste del IBI. Allí vamos a subvencionar en función de la distancia. Por ejemplo, los de Pinsoro, pues pagarán menos que los de GEA en esos impuestos. Y por una relación muy lineal de distancia, porque todos estos pueblos tienen unos gastos que los de GEA, los que vivimos en EGEA Ciudad, no tenemos. Que es desplazamiento continuo a lo que decimos, ir al médico, ir al banco, ir a comprar, ir al ocio, ir a pasear, si quieres, a lo que quieras. Entonces, esos gastos hay que compensarlos para que la gente se anime a ir a los pueblos. Y esto es muy sencillo. Si esto es reequilibrar los presupuestos, si esto no hace falta poner más, es reequilibrar los presupuestos. Por un lado lo quitas y por otro lo subes. Lo reequilibras y repartes. Es lo más sencillo del mundo. Nosotros tenemos una persona en nuestro equipo, que es el tercero de la lista, que ha estado trabajando durante muchos años en la banca. Y es experto en temas de cooperativas, de agrícolas, y eso ha trabajado muchos temas. Y muchas veces cuando hablamos de las, cuando hacemos nuestras propuestas, los presupuestos de nuestros cuatro años, hemos hablado de cómo poder modificar. Y es que dice, tenemos uno de los ayuntamientos más ricos de Aragón. Sin subvenciones nos entra un dineral, porque tenemos un extenso territorio. Y no lo sabemos aprovechar. No sabemos aprovecharlo. Luego, si ya vienen a subvenciones, las que están asignadas por la DPZ, por el número de habitantes, que la alcaldesa, siendo vicepresidenta de EGEA, que no presuma de la DPZ, que no ha traído ni una subvención ni media para EGEA. Porque las que nos dan, les dan porque están reguladas. Porque nos tocan. Nos tocan y da igual que estemos unos, que estemos otros. Eso ya se cambió hace tiempo. O sea, que no ha habido nada especial. Nada. Y no te digo nada del señor Lambán. Ha traído ni una empresa decente a EGEA. Y nada. Y ahora, a última hora, a última hora, con vuestro jefe Soro allí, presentándonos el desdoblamiento de la carretera a última hora. Que bien. No estamos en contra de eso. No estamos en contra. Simplemente, que ha tenido ocho años, ocho años, para que estuviese ya aquello en marcha. También la alcaldesa ahí se metió la pata, entre comillas, es que nos enfrentó a los de Tauste. Hubo un lío allí que no. Que también tenemos que, con los vecinos de Tauste, con los amigos de Tauste, tenemos que estar aliados para desarrollar la comarca. Si es el segundo pueblo más importante de la comarca, ¿cómo vamos a estar enfrentados? Esa rivalidad de siempre que ha habido, eso yo creo que está ya caduco, que ya ha pasado ya. Está superado. Está superado y no puede sacarse a flor con el tema del desdoblamiento. ¿Te acuerdas? Sabes lo que ha habido. Que se creó una plataforma y todo en Tauste, en contra de lo que se iba a hacer. Y los dos ayuntamientos. Pero vamos a ver, al final se pusieron de acuerdo, pero no nos queda otro remedio. Es que eso es así. Por ejemplo, voy a decir que los políticos que tenemos en EGEA, que podrían haber hecho mucho por EGEA, como no son profesionales, no son empresarios, no son autónomos, se dedican a la política, que esto es una profesión que yo no entiendo mucho, que la política habría que dedicarse unos años de tu vida para aportar tu conocimiento, tu sabiduría. Tú tienes conocimientos en psicología, puedes aportar muchísimo al ayuntamiento de EGEA. Tengo conocimientos en otros temas también, los podemos aportar. Y entre todos tenemos que aportar a nuestra sociedad una temporada. Y luego que vengan otros. ¿Entiendes? Una de las razones por qué estamos nosotros aquí en EGEA es porque, curiosamente, nos han gobernado los que eran mayores que nosotros y ahora nos están gobernando los que son menores que nosotros. Y se nos han saltado. Danos la oportunidad. Queremos la oportunidad. La generación, ya tú ya entras en los 50, de los 50 a los 60 años, de esa generación, no hemos podido gobernar EGEA de los Caballeros. Que nos den esa oportunidad. Espera, no te me vayas, no te me vayas, Armando, porque estaba hablando del jefe Soro y de la inauguración de la carretera. Bueno, pero yo de José Luis Soro no puedo hablar más que cosas buenas, porque sé que ha tenido un empeño en arreglar las carreteras de las cinco villas. Sinceramente, no es que sea importante el desdoblamiento de la 127, pero nosotros vamos a sacar el pecho de esas carreteras secundarias, de esas que han estado 40 años olvidadas, que nadie ha metido un duro, pues me estoy refiriendo a la carretera de la Valdoncella, me estoy refiriendo a la carretera Luna, el Frago, Biel, me estoy refiriendo a la carretera de Castejón hasta el puerto de Esteban. Esas son las que los pueblos pequeños, que también son ciudadanos, pues están demandando. ¿El desdoblamiento? Bueno, ¿es necesario? Parece ser que sí, otros no lo ven tan claro, yo tengo mis dudas, pero bueno, vamos a apostar por esta infraestructura. Si ese es el motivo por el cual no vienen empresas, que siempre se argumenta con que no vienen más empresas a EGEA porque no tenemos buenas vías de comunicación, son vías lentas. Yo eso es un error. Pues no lo sé, yo escucho a los profesionales, a los entendidos, me dan datos, hay contradicciones, será una obra que yo creo que tardaremos, que tardaremos en ver. No lo sé si la veremos. Pero mientras tanto, desde luego la consejería, si vuelve a depender de Chuntaragonesista, las carreteras que están todavía por arreglar, mismamente la de EGEA-Luesia, esa hay que meterle en mano, sí o sí. Bueno, pues vamos a ir terminando. Vamos a ir terminando. ¿Qué esperan el próximo domingo? ¿Qué esperan el próximo domingo? En cuanto a participación, en cuanto a mensaje que envía la ciudadanía, en cuanto a fiesta de la democracia, ¿no? ¿Qué esperan de ese domingo EGEA ahí en la comarca? A ver, mi deseo, mi deseo es que haya una alta participación, que la gente vaya a votar, que a la gente no le dé pereza, que a la gente tome conciencia de lo importante que es el hecho de ir a introducir la papeleta en la urna. Con ese gesto tan simple, estamos defendiendo la democracia, algo que ha costado muchísimo. Muchas generaciones se han dejado la vida precisamente para que nosotros podamos disfrutar de esta democracia, que no será la forma de gobierno más perfecta, pero es la mejor que tenemos a día de hoy y hay que defenderla, hay que defenderla votando. Y además, es el momento en el cual los ciudadanos podemos decidir si se ha hecho bien o si se han hecho malas cosas. Es el momento de decidir que las cosas hay que cambiar de rumbo, que hay que mejorar la situación y, pues, dar el cambio. Es decir, cuando en un partido de fútbol algún jugador detectas que está cansado, pues, lógicamente, hay que hacer el cambio y un relevo. Posiblemente ese relevo venga con más fuerzas, con aire nuevo, con ideas nuevas y quizás en EGEA, yo creo que en EGEA, es necesario ese cambio. Decía, buscaba sobre todo que haya alta participación. Luego les pediré el voto. ¿Qué espera usted del próximo domingo? Bueno, ¿qué espera si en EGEA? Poco al hilo de lo que dice el señor Armando, no hay que quitar uno del equipo. Aquí hay que quitar el equipo entero, hay que cambiar el equipo entero. Eso que quede claro, no es un partido convencional de fútbol. Aquí, el día, el domingo, nos jugamos mucho. Nosotros lo estamos diciendo en las asambleas, bueno, en los diálogos abiertos que hacemos en los pueblos, EGEA está en una encrucijada y lo digo con mucha tranquilidad y mucha objetividad desde mi punto de vista. Está en una encrucijada. Nosotros creemos, desde así EGEA, que el domingo 28 tiene que haber la máxima participación posible. Hay 4.000 personas de los 12.000 votantes, 12.100 votantes que hay en EGEA, hay más de 4.000 que no votan. En estas últimas elecciones hay más de 4.000 que no votaron a los que gobiernan y los que gobiernan solo con 3.400 o 500 votos. Entonces, esto es una gran reflexión que hay que hacer. Si la gente que no vota va a votar y vota alternativas de cambio de equipos completos, pues EGEA va a ser un cambio fuerte. ¿Qué pasa? Que lo normal es que hay un alto porcentaje de abstención, siempre suele haber. Nosotros hemos hecho nuestras encuestas, hemos hecho y va a haber pues un treinta y tantos por ciento de abstención en EGEA si no pasa nada de aquí al domingo. Nosotros queremos que la gente participe, que reflexione muy bien el voto y que, por supuesto, que lo dirija a EGEA. En ese sentido, porque desde nuestro punto de vista nosotros estamos en esa encrucijada que tenemos, que nosotros vemos que tenemos siglas por un sitio y siglas por otro lado, por la derecha y por la izquierda y nosotros, como muchas veces decimos, no es que estemos en el centro, que no somos ni de centro, ni de izquierda, ni de derechas. Estamos centrados, centrados en EGEA y sus pueblos y centrados en lo que coincidimos yo creo que también con Armando en que el objetivo fundamental de un político es mejorar ostensiblemente y cada vez más la vida de todos, de todos, de todos los habitantes de EGEA y pueblos. Ese es el objetivo del nuevo equipo completo de fútbol, pero en este caso de gobierno del futuro Ayuntamiento de EGEA de los Caballeros que esperemos y yo creo profundamente y sinceramente que va a haber ese cambio que se necesita y tiene que ser un cambio como muchos decimos, cambio tranquilo, tranquilo, no va a pasar nada, simplemente va a haber un cambio de líder del pueblo. Eso es lo que auguran motivos para votar a EGEA. Pues infinitos. Nosotros hemos diversificado mucho los motivos, hay muy variados, ¿no? Acabo de decir ahora unos cuantos en esta previa intervención. Motivos fundamentales es que es necesario ya y urgente. ¿Por qué? Por higiene democrático, por higiene democrático, EGEA necesita, también lo ha dicho el señor Armando al principio de su intervención de esta tertulia, necesita enviar al partido que gobierna al rincón de pensar. Necesita. Si el partido que gobierna quiere regenerarse democráticamente, lo necesita. Porque se ha llegado a un estado en EGEA que yo lo llamo con un nombre que es una especie de democracia autoritaria, que son contradictores los dos términos, pero es una democracia autoritaria. Entonces, no puede ser que desde el ayuntamiento se haya usurpado, se hayan apropiado de las instituciones. El partido que gobierna desde el ayuntamiento se ha apropiado del propio ayuntamiento y hay mucha gente en EGEA que confunde el ayuntamiento con el partido socialista, que no, que son dos cosas distintas. El ayuntamiento no es el partido ni el socialista ni ninguno. Partidos son otra cosa. El ayuntamiento es de todos, de todos. No es de uno solo, es de todos, de todos los ciudadanos. Pienses lo que pienses y el que está en el gobierno tiene que gobernar para todos, no para unos pocos, como ha pasado con el tema de las aguas, para unos pocos, poner en contra unos, pocos contra otros, muchos. Eso es lo que no puede hacer un ayuntamiento. Eso es lo que hay que cambiar y nosotros, para resituar EGEA en su sitio, tiene que haber un cambio tranquilo, que lo decimos, y tiene que liderar otra persona este cambio. Porque los que han estado, que lleva la señora alcaldesa, lleva nueve, ocho, nueve años, nueve, porque estuvo uno más, lleva nueve años y ha demostrado que no sabe liderar este cambio, pues tiene que dar paso a otra persona. Como no lo dan en su propio partido, porque viven de eso, exclusivamente, no tiene, se podía ir a trabajar si tuviese trabajo, pues no, tiene que seguir allí intentando buscarse su vida personal. Pero lo más importante es la vida de todos los ejeanos, no la suya. Eso hay que tenerlo muy claro. Y esa es nuestra idea y la gente de EGEA y Pueblos tiene que reflexionar el sábado y votar el domingo así EGEA. ¿Motivos por los que votar a Chunta la Bonesista? Bueno, pues en primer lugar hay que recordarle a la gente que en estas elecciones municipales y autonómicas no votamos ni al señor Feijón, ni al señor Pedro Sánchez, ni votamos al señor Abascal, ni a Irene Montero. Votamos al presidente y presidenta de Aragón por un lado y por otro lado al alcalde o alcaldesa de nuestro municipio. A Chunta la Bonesista pido el voto para ella porque representamos en EGEA la única opción aragonesista. Cualquier persona con sentimiento aragonesista pues las siglas con las que más se tiene que identificar es con Chunta y ahí estamos pues para recoger ese voto pero no solo el voto de los aragonesistas. Como personas de izquierdas que somos, pues queremos darle la voz a todas aquellas personas que no tienen acceso a los medios, que su voz no se escucha y yo personalmente pues bueno, voy a seguir haciendo lo mismo, es decir, escuchar a todo el mundo, no solo a los míos, a todas las personas que se quieran acercar y contarme los problemas que tienen o sus quejas. Y por supuesto, algo que falta mucho en el Ayuntamiento de EGEA es la empatía. Para los que no lo sepan, la empatía es la capacidad de ponernos en el lugar de los demás. No solo escuchar, si yo solo escucho, se queda corto, hay que ponernos en el lugar de los demás, sentir lo que están sintiendo, ponernos en su piel y lógicamente actuar en consecuencia. Creo que la comunicación interna dentro del Ayuntamiento también ha de funcionar porque he detectado que no funciona correctamente. Chuntaragua consiste a intentar arreglar todos estos problemas internos y externos al Ayuntamiento. Pues solo me queda desearles mucha suerte, unos días, despejamos la incógnita y conocemos también los futuros gobiernos que regirán en este caso EGEA de los Caballeros. Gracias a los dos infinitas por el tiempo de ahora y también el de todo este año y medio que espero que siga habiendo muchas tertulias y sobre todo que haya espacios también para el debate y para otras opiniones en EGEA de los Caballeros y en la Comasca. Gracias a los dos. Muchas gracias a vosotros. Nuria, muchas gracias. Terminamos esta tertulia. Les invito a que ustedes saquen sus propias conclusiones y voten también en consecuencia el próximo domingo. Adiós.